¿Hampurado? ¡Tempe la cámara! ¡Mani! Amén. No me estás dando nada. Sores, cuando se me han vendido estawwww Le... E Virg quierasاهir ¿Por qué está tu vacío επι sí con con solo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jika tadi mas juga tadi dililit-lilit i baju kita sama siaperempat oh iya bener bodas yang bisa ternyata sampai jika penekan y 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién? 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 ya aduh etete eh si koplak jadi ceketerangan mengatakan ya mané kudu diingat-ingat siap ceketerangan mengatakan iza matau linsan unkoto amaluhu illa min salasatin tayata apa artinya yang artinya arti kumani malas malas satengah satengah aduh malas artinya ayah tilu amalan anumoha pegat napikan kapai jadi teman mau pegat apa itu salah satunya para hadirin rahimakumullah jadi salah sahijina salah sahijinanya itu sodakotun jaryatin yang artinya sodako jari ya jambi jambi siapa kumlaut liat eh si senela tuh gimana 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 oke sodako jari sodako jari umpah mana si eti sodako jari kamasjid atau nyumbang naon nyumbang naon atau jangan ah boleh gitu atau kur'an di masjid gitu kalau itu masih bangsa yang dipakai ibadah saya selesai jina terus anuka dua terus teruskan awilmin yantafa'ubihi ya da'olah asana mahal gitu asana mahal gitu udah ingin awilmin yantafa'ubihi anuka dua elmu anu berman pa'at berman pa'at tau orang sih yang mana kamari yang ngajarkan kemana jadi ayah lima tanggung jawab lelaki maninya manfaat 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 nuka mali genep ketang lo genep me tadi tambahan gua inget ke etak salah saya jina nuka dua emang man manfaat anuk katilu anuk katilu waladin sholihin waladin sholihin budak anus sholih mata etan niscaya etas satilu etak sodako jari ilmu manfaat budak anus sholih etak mau pegat bila mana tc eti pae tah insya lo etak mau pegat berk eti teteng ngocor teteng ngocor tibetat peteng eno ... hih baga kasusahan ini ibarat lagu y no mongol bahasen en el letra jadi singing letta oh en verdad me chemica bené es et sub a Tak un año y que tue que dio perlopan ha Chica perlut y en verdad te ve y te pelo que te ahí leí más cano menishar a día ni ocasionan o no 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 na y esto es importante, lo que empezamos a hacer un corto esto , lo que tengo que irnos igual ¿Esto está en nuestro mundo? ¿Se ha gustado la música? ¿Eso? ¿Se ha gustado? ¿Eso? el mu jeng budak soleh no no ha yo 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 самых huh Oh sodakoh hair a lunel Fancy Oke Allah Bangeran AtweCO no, 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 no. Excepto se reuni en un jardín, y es que mató en un jardín. ¡¿Pedad!? ¿Pedad! ¡¿Pedad! Eeeh... ¡¿Dando! ¡¿Cuántas veces? ¿No, ¿no? ¿iera que los anunos en el chico barato? ¿Qué haces y mi salga, ¿lo puede? ¿No puede? ¿No puede? ¿No es el chico mejorante? ¿qué no? ¿cambионas en Jakarta? no. no. ¿cambiotes en Jakarta? me levanto una pequeña meeting no he debo, no he debo hablar meeting ¿cambiotes en Jakarta? no. no, ¿cambiotes en Javier? en la gaya etis y sanote ningali te etana status en cambio nero kogen y oh en habis ¿cómo será después de momento? ¿qué es que mas? si te me parece ¿qué es eso? ¿hue entonces? ¿que sabes? ella, debería ser algo así ¿qué es lo que? lo que es lo que me gusta ¿qué? ¿qué? ¿no se leidí? ¿qué dice eso? ¿qué es lo que pasa? feeling good ya la feeling good eres a ahí si si pibias pibias mm aku mau nanya tanya en kenc geme gimana pendapat meme kalau ada cowok yang rokok diperbolehkan atau tidak pendapat untuk cowok yang rokok rokok kan maksudnya mak es al 1 y es entonces es si 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 Ya, cuando nero coman no está bien, porque no es haram. Cuando es haram, es que trabajan, obtenemos dosa. Tendrán, obtenemos... ¿Para? No tiene nada más. ¿Qué es lo que me gusta con los chicos que rococan en mi opinión? Porque ahora lo que ahora es muy bueno, es lo que es muy bueno. Pero si, 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 si La comida en el espacio. Ya bien. Ya, la comida en el espacio, ¿lo bueno? Ya sé. Se la comida en el espacio, la comida en el espacio específico. Ya sabes. La comida en el espacio, la comida en el espacio. La comida en el espacio. y 좋아 un pundido,. soft, grogando, se torcen a qui todo. Si poco chico, ¿qué me haces? si populations están soYOLUX ¿qué es lo que tal? y si si no más y desde viene a si Además, si hay un escritó que se diga, que decirlo... Es decirlo, si se sienta en un escritó. Se sienta en un escritó como hablar con el adolescente, o que la gente, a un hermano. Es bueno. Porque si ya está en el escritó de la comunidad, es muy difícil. ya susah kalau en ah kamu te asapositif thinking pisan alusei Oh porbeli ngang pemikiran yang positif akan selalu mendatangkan hal-hal yang positif no, no lo tengo. Mejora, mejora, mejora. Es muy increíble. Pero yo soy, por ejemplo, mi abuela, mejora, porque yo soy, por ejemplo, mi abuela, mi abuela, por ejemplo, de los paisanos. Yo estoy en el abuela. Yo estoy en el abuela, y yo estoy en el abuela. Yo estoy en el abuela, Pero el goggles puede ser una motivación en las cosas para las madres. ¿Qué es verdad? Es una vez más que la gente que nos enseñe a los estudiantes. A La Budi Perdi. ¡Masha'Allah! Tendré toda la Sagalana. ¡Wa! ¡Pocó la la hermosa! es como estas, una vez que enviamos a mirar una vez que.. el llame es al y asentro de nuevo. ¡También! ¡Ah, mi asiento! La idea de escuchar de idioma, los que preguntan .. ¿Para qué habis hecho en los restaurantes a los que? No, no, ¿no? Es como que hablamos en los restaurantes. Nosotros es como si tienen aquí... ¡No, no te conocen! Ah, se les Senior, meviré. Supongo que estánhando en otro lugar porque hay que llegar a HeELA más. que me guste es que me guste lo que hace lo que es que está pasando de qué fue que es que me guste de cada día todos los antres sonidos sonidos ayudo sonidos nunca y le panget en la pune se te sume mtmei namun pendapat tentang la cuar kianu bagi sangu no ¿Por qué me llaman en un día? Esto es algo de pago ¿Puedo hacer eso? lo que me dicen que paco payung siap jintemang jinturak gitu bener nabi biasa bener si te nanya te mis nubes 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 soalnya fakta ya mah ini pendapat tentang cowok anu jarang mandi ¿Qué es eso? 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 Atencurr Jal roma 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 ow roma 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 en el Oh ah and y no se hagan yo 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me hampúntonado? se percaya Me educational y la historia. Folgo de los profesores. Mire mm? ¿Baga Nao? ¿Qué opinas de prostituciónから ουςphetores detenilippines pies? El gobierno. no, no, que lo siguen. Que lo siguen. Porque va a ser un saludo y tal. Porque va a ser un dominante. Porque va a ser un dominante. Lo siguen, ¿qué tal? Ya, ¿a que Lakes? Ah, vale. Es un pembacokan. Pero que lo hemos hablado antes de irmeela-referir. ah 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 Mald sea Gracias Me rieieieieieieieies Yue Dice Un No, 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 no. Udin? 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 Makasih Udin. Udin? Udin? Sebagai permintaan maaf, en general no arancionas no que en las un día en ese día como de mañana es es las 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 sí las los 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 la Wasya Bukim Haus No, no, no Sí, no, 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 no Tau ¿Tas,as,as,as ¿Tomemalo? ¿Verdad,as,as? Me,m... Hmm Sebagai permintaan, Maaf permintaan maaf permintaan maaf mah tindakan sih Nah aku nanya simonik bebel pisang dahaneh permintaan maaf mah tindakan aimbanin aku dunanya gini-gini Hai setel matahari pisang deh hauslah selamat ulang tahun Un saludo